La campaña de cedulación salió de acuerdo a lo planificado, fue una campaña de cedulación exitosa, tuvimos la asistencia de personas con capacidades diferentes, adultos mayores, niñas que sacaron la cédula por primera vez, se cumplió con todo lo que se ofreció, muchas gracias a la ingeniera Verónica Hugo, que es la coordinadora del registro civil, a los señores técnicos también, muchas gracias y por supuesto al personal del GAD, quien nos facilitó el espacio y el punto de internet, pensamos que fue una campaña satisfactoria, esperamos que esto se pueda seguir replicando para ayudar a la ciudadanía y a quien más lo necesite. De mi parte pues seguiremos con muchos más proyectos, estaremos informando a la sociedad e invitando también a la colectividad que se den cita, porque la mayoría de proyectos que se vienen a continuación serán totalmente gratuitos. De mi parte muchas gracias, muy agradecido con todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.